Yo estoy en shock. En los nicaragüenses, ella le contestó cada una de las preguntas que le hicieron estos periodistas, pues que estaban desensuladoras, haciendo preguntas para ver si la muchacha tenía algo en la cabeza, como todo mundo piensa, de las MIS Universo. Y Shailin es un ejemplo de las mujeres que son súper inteligentes. Vamos a ver lo que contestó a la Shailin para las llamadas. Se los digo en serio, ¿eh? Por la invitación, para mí es un honor compartir con vos y poder hablarte un poco acerca de lo que se vi en este gran evento de MIS Universo. ¿Cuál es la diferencia entre el personaje que se sienta a responder este tipo de preguntas o cuál es el escenario a la que se va a acostar a la cama? Oye, 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 escucha la pregunta, la está preguntando cuál es el personaje, no me entiende, no me entiende, le está preguntando cuál es el personaje a la que se va a dormir. Le está diciendo que si está haciendo, o sea, que cuando vos te metes en este tipo de eventos, cuando vas a hacer algo, tenés que aguantártela. O sea, es decir, como, esto soy yo, soy un personaje, tengo que aguantar porque yo soy la MIS y yo no soy natural. Quiere decirle un poco, como diciendo que ella, lo que demuestra en la pantalla no es ella, sino que es otra persona siempre. O sea, la imagen está jugando ahí como tratando la psicología, como que dice, vos solo sos un personaje y cuando llegas a tu casa sos otra persona normal. Eso es un poco como pasa con los actores, me imagino. Entonces, ella te imagina esa onda. Ninguna. El título y la corona no me hace ser diferente a los demás, no me hace optar una personalidad diferente. Al contrario, el que te mantengas como sos es lo más hermoso que existe. Uy, papá le está diciendo que ella no tiene que andar. Miren, hermano, bien contestado, hermanito. Uno tiene que ser igual en todos lados, con la familia, con los amigos, con todo. No tenés que estar aparentando nada. Ese es un ejemplo muy bueno y qué bonito que la Chigny le está dando a alguien. Pero me gusta, me gusta que le hagan preguntas para que vean que la madre sí tiene coco. Vamos, vamos, vamos. Ahora le están preguntando, ustedes saben que es un certamen de belleza, mi universo, están buscando la más bella, la más hermosa. Pero igual, ellos han estado tratando de innovar, perrito, con gente ya con un poquito más de sobrepeso, con otro tipo de... De hecho, han hecho como un show, ahorita es como un reality, porque ellos son bien inclusionistas, entonces lo meten de todo. Y variado, ahorita es un show completamente lo que es mi universo, pues. No. ¿Cenis? No. Entonces, ¿por qué nos tiene que importar tanto el tema de la belleza? Que la belleza es subjetiva. Puedo decirte que hay mujeres que están en la construcción de su total inteligencia emocional. Si yo tengo ese amor propio, si yo tengo esa autoestima muy bien, equilibrada, y yo digo, yo soy hermosa, aún con mis cicatrices, aún con mis estrías, yo soy bella y me acepto como estoy y como soy, no me va a importar que para ti eso no sea sea... Uh, buenísimo, perrito. Y eso habla sobre la autoestima. Cheney ya en otro momento lo ha dicho, que ella sufrió algún momento de depresión y ansiedad, y ahorita está viendo que una mujer fuerte que se ha recuperado completamente y le está comentando de cómo uno tiene que sentirse. Uno tiene que querer ser matito, y ese es el problema, que a veces estamos esperando que la gente te opine sobre tu vida, que te den cariño la gente, o sea, tenemos que esperar que la gente te opine sobre tu vida, cuando vos sos el que tiene que darle el valor a tu vida. Siempre estamos buscando la aceptación, y ese es el gran problema. Vos tenés que quererte como sos, perrito, así es. Así es la vida, perro. Lo que importa es cómo yo me sienta. Exacto, por eso preguntaba, porque entonces tenemos un ser tan de belleza en donde nos van a calificar. Lo digo, ¿por qué tenemos que preocuparnos por encajar en una sociedad para ser bellos? Cuando dicen, no, no tienes que ser perfecto, pero buscamos esa perfección. Y alguien que nos califique, ¿por qué tenemos que esperar que alguien nos califique para decir, soy bello? Es que no, ¿por qué te están calificando para un trabajo? Bueno, el español está preguntándolo después, es cierto, pero hermano, entendí que este es un concurso de belleza, por eso se están buscando en un concurso, en cómo que haga un concurso de béisbol, de fútbol, haga un concurso, van a ir la gente que está dedicada para eso, no, me imagino que no va a ir, va a ir gente que está dedicada para eso, entonces, si vos te haces, te metes en un concurso de canto, van a ir cantantes, van a ir, no es que, o sea, no sé la pregunta cómo, a qué vendría eso. Es cuando está optando para esta profesión, para estar hoy en día acá. Ser una reina de belleza no solo es la corona, no solo es el título, es también una responsabilidad. Te convertís en una embajadora global, es un trabajo 24 horas los 7 días de la semana, en donde es más allá de verte linda, de usar tacones y vestidos, es hablar, es ser influenciadora, es ser modelo a seguir, es un trabajo que requiere una fuerza mental muy grande, una inteligencia emocional muy equilibrada y sobre todo que te convertís en un atleta de tiempo completo. Entonces, ¿por qué también están calificados y califican el jefe para que pueda optar al trabajo que tenés hoy en día? Yo estoy en shock. Oye, le estás diciendo la verdad y eso es cierto, hermanito. Ella está haciendo su trabajo, está haciéndolo como le toca que hacerlo, porque está haciendo un trabajo. No es que anda ahí faranduleando como otras personas. Se lo digo en serio, te lo digo, Sherin, estoy en shock. Es la primera vez que yo me enfrento a la humanización de la belleza. Lo digo en serio, ¿eh? De certámenes y certámenes y certámenes y casos y coberturas de mis universos. Es la primera vez que yo veo que la belleza tiene emociones, sentimientos, humanismo y un objetivo de vida. Primera vez que no son muñequitas de aparador, ¿eh? Estoy en shock. Gracias por estar con nosotros. Oye, muy buena la entrevista, la verdad que sí está bien buena la entrevista. O sea, no creo que lo hicieron por malicia, sí, creo que lo hicieron con un poco de, para ponerle en prueba para que vean la cualidad que tiene ella y la gente. Y quizás ellos ya sabían que es la manera inteligente. Y les quisieron hacer esas preguntas que creo que no se las hubieran hecho a otras personas, porque saben que no les iba a contestar. Y así de fácil, hermanito, el periódita sabe dónde puede llegar más con nuestros medios que en México, verdad, que tratan de un poco de crear polémica. Pero yo creo que sí, está muy bien, muy bien la entrevista. Yo creo que sí, verdad, está muy buena la entrevista y me gustó bastante cómo contestó la Chini. Lo que pasa es que a nivel del mundo, ustedes saben, hay muchos, hay muchos, hay muchos estereotipos de lo que es mi universo. Y de los que son los concursos de belleza, hermanito, o sea, es que siempre hay bastante estereotipos de lo que son los concursos de belleza. Quizás estas preguntas no se las hubieran hecho a otras personas, no las hubieran contestado como lo contestó la Chini. Y yo creo que ellos saben, aquí me hacen las preguntas y no creo que lo hicieron como a Alicia. Y ellos saben bien que la brother es inteligente y por eso le hicieron este tipo de preguntas. Usted sabe que en el mundo, hermano, hay muchas, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos estereotipos sobre las mujeres. Y uno de los estereotipos siempre cree que lo importante siempre es la belleza. Y otra gente, pues, dicen que todos los concursos de estos, que lo que importa siempre es la belleza, la belleza, la belleza, que es lo único que importa, la belleza física. Pero no piensan que puede importar la parte, la parte mental, la parte del cerebro, perdito. Hay mucha gente que dice también, y otro estereotipo es que no se tienen, no tienen educación, como que dicen que son mucha gente que no son preparadas, que no tienen. Pero la chine sí, también es periodista, hermano. Muchos de ellos también dicen que solo son modelos y que ese es el tipo de trabajo que hacen ellas. Solo de modelar ropa, hacer ganancias para alguna marca y todo eso, ellos creen que es el tipo que hacen de trabajo de ellas. Son superficiales, perritos, que solo les interesa la fama y un montón de cosas que son competencias deshonestas, que solo es un cuerpo perfecto. O sea, los estereotipos que tienen, que la gente piensa sobre este tipo de concurso, es que la gente que anda buscando allí, solo gente para que sea en la parte física, la parte que sea belleza física, pero que no buscan la parte intelectual. Me gustó, me gustó, me gustó mucho la entrevista. ¿Y qué opinan ustedes, perrito? ¿Creen que los periodistas lo hicieron de alguna forma de malicia para ponerla a prueba? O yo creo, o piensan que ellos ya más o menos sabían que iba a salir con muy buenas respuestas porque ella es súper inteligente. ¿Qué opinan ustedes, perrito? Recuerden suscribirse al canal y dejar su comentario. Si muere la mona pelona, ahí nos vemos, perro.